hola muy buenas a todos chicos aquí estamos de vuelta con el world warship batalla normal vamos a ir con no sé con qué barco elegí elegí un barco que es torpedero pero no me acuerdo cuál es el nombre está de regalo o sea está de regalo por unos días queda un día y algo con este barco vamos a iniciar la partida es este piense que tiene el cañón doble atrás en los laterales también tiene a sus estaciones de combate cuando ya tenga buena velocidad el cabrón bueno vamos a tomar la posición hacia el lado se vamos a muchos barcos ya tenemos ya tenemos aviones fuerza enemiga avistada en el horizonte lo único que tiene es esto que es rapidísimo es rápido arriba de 30 nudos debe tener fácil hijo de puta como puede ser que tenga más alcance más alcance que yo no 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 No, 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 no. ¡Gracias!